¿Qué es el Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia se ha constituido al municipio de Guanay para dar seguimiento a la audiencia de medidas cautelares que el Ministerio de Justicia presentó una denuncia formal contra la madre de la niña por el presunto delito de violencia familiar doméstica, lesiones graves, leves y abandono de personas incapaces y por el delito de encubrimiento del delito de violación de infante. En donde el juez de Guanay determinó que en el grado del delito de violación solamente le otorgó la detención domiciliaria. Hoy se encuentra con 11 kilos y medio y su estado de salud en buenas condiciones que tiene un equipo multidisciplinario que la está acompañando. Gracias. 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 Gracias.